Mujer de campo que felizmente se casó con Elí. El hombre que origina nuestra siguiente historia en medio del fuego de troncos de madera. Vamos a buscar los tesoros de Juanita. El hombre que origina nuestra siguiente historia en medio del fuego de troncos de madera. Y mi sueño siempre fue tener una cocina. Juanita creció en el Rosario de Naranjo, lugar hasta donde nos fuimos a buscar sus tesoros. Mi inicio en la cocina era un jugón con unos tinamastes, se les decía tinamastes. Y uno los colocaba bien colocados y a veces le ponía una lata para que no se le volcara. Y este comal era de mis abuelitos. Es un comal que es un tesoro para la casa porque son cosas de los antepasados. ¿Como cuántos años tendrá? Este comal tiene como 100 años. De una forma humilde y sencilla, doña Juanita inició su vida al lado de don Elí en 1950. Él trabajaba como peón agrícola y guardia de un beneficio. Y éramos tan pobres, tan pobres, que no podíamos adquirir una cocina de ninguna manera. Una vez una vecina tuvo una cocina y botó la de ella que era de latón, de esas de patas rectas. Mira, Juanita, juntando esa cocina, ¿pa' qué la querrás si ya ni sirve pa' nada? Y entonces yo la fui y la junté y le puse ladrillos, le puse latas. Y así fue como yo pude botar el jugón que todos los niños me lo escarbaban y nunca estaba el jugón bonito por ellos. Pero don Elí estaba dispuesto a dar un poco de felicidad a Juanita y por eso trabajó horas extra. Le tenía preparada una sorpresa que hasta hoy guarda como su mayor tesoro. Esta cocina para mí es un gran tesoro y al mismo tiempo un gran sacrificio de mi esposo. Porque él trabajó horas de la noche para ahorrar, para comprármela. Y es un tesoro por lo poco, por lo que costó en ese tiempo. Elí también trabajó en cafetales. En ese ambiente creció el amor junto a Juanita. Esto es un tesoro para mí. ¿En serio, doña Juanita? ¿Y esto qué es? Esto es un cuartillo que mi papá tenía para venderle cuartillos de maíz y de frijoles a las personas que le llegaban a comprar. El cuartillo del papá de Juanita está hecho de lata y era usado como medidas para vender arroz, frijoles y maíz. Yo lo he conservado toda una vida. Y la misma familia se daba cuenta que yo los tenía guardados. ¿Y esto? Este es el medio cuartillo porque había personas que decían, yo no quiero el cuartillo, yo quiero un medio cuartillo. Aquí tengo algo que le va a gustar. Este es un reloj que era de mi esposo. El reloj fue hecho en Japón y fue adquirido por el esposo de Juanita, 66 años atrás. Sí, él lo usaba siempre con la leontina así colgando en el pantalón. ¿Iba a trabajar con esto? Sí, él lo llevaba para ver la hora del trabajo, cuando tenía que salir del trabajo y cuando tenía que llegar. Elí partió de este mundo hace algunos meses. Su recuerdo sigue intacto. Ese hombre alegre y dispuesto a dar felicidad a su esposa dejó un gran tesoro. Significa mucho para mí porque la tengo en el color para siempre recordarla y sentir que mi esposo en realidad era un esposo que valoraba lo que tenía que era yo. Porque siempre me lo decía, yo la valoro a usted como una buena esposa y algo que siempre me ha ayudado y nos hemos ayudado uno y otro. Y hemos tenido una vida muy linda, aunque sea más pobres que nunca hemos podido tener todas las cosas tal vez que usted ha querido. Pero esta cocina se la he comprado con mucho gusto y con mucho esfuerzo.